El Evangelio en este día está tomado del capítulo primero de San Lucas. Una pareja de ancianos esposos ocupa el primer lugar en nuestra mirada. Él se llama Zacarías, es de familia sacerdotal y le corresponde servir en el templo, en el pasaje que hemos escuchado. Su esposa, anciana y estéril, se llama Isabel. Ellos cargan la terrible frustración de no haber tenido un hijo. En esas condiciones, Dios visita a estos dos y les concede el anhelado hijo, no cualquier niño, un gran profeta. Nosotros lo conocemos como Juan el Bautista. Esta vez quisiera destacar las características en las que fue engendrado y nació el Bautista. Zacarías, oprimido por la dificultad para creer, intenta pedirle credenciales, intenta pedirle motivos de confianza al ángel que le anuncia esta noticia. Recibe entonces, como corrección muy fuerte, quedarse mudo. Juan es engendrado en medio de la mudez de su padre. Cuando nace, pero antes de nacer, durante el tiempo del embarazo, Isabel permanece en recogimiento. Nos dice el evangelista, hacia el final del texto que fue proclamado, Isabel se quedó cinco meses en casa, pensando, así me ha tratado el Señor. Es un mensaje muy bello. Silencio en Zacarías, recogimiento en Isabel. Y yo quisiera que esas dos palabras, que en el fondo son palabras de humildad, y que son palabras de escucha, y que son entonces palabras de apertura a la voluntad de Dios, yo quisiera que esas palabras marcaran estos últimos días del Adviento, cuando ya está tan cerca el gozo de la Navidad. ¿Cuánto bien le puede hacer al corazón ese silencio? ¿Cuánto bien le trae al corazón el recogimiento? Es necesario aprender a callar para darle a Dios la palabra. Y es necesario hacer una pausa para ver cómo está obrando Él. Detén tus palabras, detén tus pasos. Deja que te invada la palabra del Señor. Abre tus ojos y contempla lo que Él está haciendo, lo que de hecho ya ha realizado en tu vida. Esas son las actitudes propias del Adviento. Porque a través de ese silencio y a través de ese recogimiento, vamos entrando en una sintonía profunda con el Señor. Y esa sintonía es la que nos permite luego tomar el Evangelio de Jesús, no simplemente como palabras bonitas o como una referencia para construir una vida. No, no necesitamos una vida. Necesitamos su vida en nosotros. La vida nueva que Él trae. Para entrar en esa sintonía, más silencio, mucho más silencio y más recogimiento. Que Zacarías e Isabel intercedan por nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!